Policías estatales detuvieron al conductor de una camioneta que llevaba 632 paquetes de marihuana con un peso total de 3.2 toneladas. Al parecer provenía de Chihuahua y buscaba llegar a la frontera, según las autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública informó que los hechos ocurrieron en Ramos Arispe, se localizó y detuvo un vehículo de la marca Ford F-350 Super Duty en color blanco en la carretera estatal 114, en Ramos Arispe, informó la Secretaría. Al realizar la revisión del mismo se encontraron 632 envoltorios de cinta canela en forma rectangular, con un peso que oscilla entre los 5 kilogramos cada uno y que el interior de los mismos contiene hierba verde y seca con las características de la droga conocida como marihuana, dando un total de 3.250.16 kilogramos.